Los mercados en línea operados por China están revolucionando el comercio electrónico con sus precios extremadamente bajos. Pero las empresas se enfrentan preocupaciones de los consumidores y del Congreso de Estados Unidos. ¿A qué se debe este crecimiento? Lo vemos juntos en Panorama. La respuesta tiene mucho que ver con una norma comercial conocida como la regla de mínimis, que permite que paquetes valorados en menos de 800 dólares entren a Estados Unidos libres de impuestos por persona y día. Si bien los compradores de la generación Z en Estados Unidos celebran sus gangas en línea, los legisladores se preguntan si esta norma permite a los fabricantes evitar los aranceles y eludir leyes que prohíben importaciones de productos fabricados mediante trabajos forzados o materiales inseguros. No es fácil para Estados Unidos determinar hasta qué punto puede cerrar sus puertas porque, por su propia naturaleza, Estados Unidos es un país libre. Temu, fundada en China y con sede en Boston, es una de las últimas tendencias en comercio electrónico. Una brocha de maquillaje podría costar hasta 50 dólares en Sephora o en cualquier otro lugar de maquillaje. Sin embargo, hace poco compré una por 5 dólares y funciona incluso mejor que la que tenía. Arias dice que Temu tiene una manera de lograr que la gente vuelva a comprar. Es algo adictivo por la forma en que tiene una aplicación gamificada donde obtienes estas ofertas. Si compras una o algo en los próximos minutos, obtienes bonificaciones adicionales. Otra empresa de comercio electrónico de bajo precio fundada en China es Xen, que ahora tiene su sede en Singapur. Antes de continuar, les invito a compartir sus opiniones al respecto. Aquí en los comentarios, pulsar el botón de me gusta y enviar este vídeo a amigos y familiares que sigan la actualidad estadounidense. Si quieren, dejen también ideas o temas que les gustaría que tratemos aquí en Panora. La clave para la fijación de precios es el modelo de negocio único de las empresas. Más allá de vender en línea, tampoco hacen mucha publicidad. Utilizan influencers, lo que llamamos comercio social, a través de Instagram, TikTok y Facebook. Dan dice que Xen, por ejemplo, ofrece moda rápida y trabaja en estrecha colaboración con fábricas en China. Produce lotes pequeños, pero almacena materias primas. Al utilizar inteligencia artificial para monitorear el comportamiento de los clientes, Xen puede actuar rápidamente para responder a la demanda. ¿Qué producto buscan? ¿Cuál compran? Luego monitorean esas tendencias. Si una tendencia está despegando, inmediatamente pedirán a la fábrica que produzca esos productos en masa. Un informe del Comité Selecto de la Cámara Baja sobre el Partido Comunista de China encontró que Temu y Xi'en representan por sí solos más del 30% de todos los paquetes enviados diariamente a Estados Unidos bajo el régimen de minimis. A pesar de estas estrategias, todavía hay usuarios reticentes a comprar en estos portales. La moda rápida causa muchos problemas en lo que respecta a los derechos de los trabajadores, especialmente en países extranjeros, y también genera muchos desperdicios. Arias reconoce que, de hecho, los precios inmejorables tienen un costo. De hecho, tuve un pedido que se perdió. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? Porque el precio que pagas es increíblemente barato. Las quejas de los clientes en el sitio web de Better Business Bureau incluyen problemas con la calidad del producto, el envío o el servicio al cliente para ambas compañías. Algunos expertos apuntan que empresas como Temu y Xi'en seguirán teniendo éxito. A los consumidores estadounidenses les gustan las buenas ofertas, por lo que este tipo de chollos son difíciles de superar. Otros, sin embargo, creen que China ha explotado el mercado libre sin ofrecer nada a cambio. China se beneficia del libre mercado, pero se niega a abrir sus puertas al resto del mundo. ¿Y ustedes qué piensan de este tipo de compañías de comercio electrónico? Leemos sus opiniones aquí, en los comentarios. ¿Qué piensan de este tipo de compañías de comercio electrónico? ¿Qué piensan de este tipo de compañías de comercio electrónico? ¿Qué piensan de este tipo de compañías de comercio electrónico? ¿Qué piensan de este tipo de compañías de comercio electrónico? ¿Qué piensan de este tipo de compañías?